Saludos a todos, soy Jorge Zambrano, jefe residente de Neumonología del Hospital Fernández. Bueno, la idea es contarles un poco cómo estamos preparándonos para recibir esta pandemia y cómo estamos atendiendo a los pacientes que están llegando con diagnóstico de COVID. Primero en mi hospital se formó un comité de crisis, que está a cargo del director del hospital y algunos jefes de otros servicios, a partir del cual salen las normativas a seguir en el hospital. Desde nuestro servicio de Neumonología, nuestros residentes se dividieron en dos grupos. Un grupo se queda en el servicio, atendiendo patologías que no podemos dejar de lado, como son la tuberculosis y algunos pacientes con asma severa. Y los pacientes, perdón, y los residentes que fueron a clínica médica están dando una mano con la internación de los pacientes COVID. Por otro lado, estamos armando una sala de ventilación mecánica no invasiva y alto flujo que esperamos tener lista en los próximos días. Les envío un abrazo grande y éxitos en la lucha contra esta pandemia. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Camila Salazar, soy residente del segundo año del Hospital Fernández de Neumonología. Actualmente estoy completando la base de datos de los pacientes con tuberculosis, que son los que continuamos viendo a pesar de esta pandemia. El mes pasado estuve ayudando a mis colegas en clínica médica, con todos los pacientes COVID, con todas las protecciones adecuadas. Les mando un saludo a todos y un abrazo. Hola, mi nombre es Sabrina Caimini, soy residente del primer año de Neumonología. En este momento me encuentro trabajando con los pacientes COVID positivos. Por suerte son pocos los que estamos teniendo al momento. Así que igualmente contamos con nuestro equipo de protección y los cuidados adecuados. Y bueno, esperemos que esto pase pronto y que se podré apriar en la curva. Muchas gracias. Gracias.